Tremendo ventarrón Es el aeropuerto de Dusseldorf en Alemania Donde los fuertes vientos provocaron que los aviones aterrizaran así Hay viento cruzado de la derecha, así que estate pendiente ¡Toco cubierta! Y el que cayó en blandito fue el ex gobernador de Tlaxcala Héctor Ortiz Ortiz Resulta que la Secretaría de la Función Pública del Estado Resolvió inhabilitar los cinco años para ocupar cargos públicos a nivel local Por el delito de nepotismo Yo estoy amparado primero por el de allá arriba, para todo Cuando te metes con las cosas de Dios, se te traba la lengua y se te seca la mano Dios me protege de todos los malvados ¡Arrepentíos de vuestras blasfemias! ¡Amén! ¡Evitaos de firmas incoherencias! ¡Amén! Y quienes traen el mosco tras la oreja son los diputados federales El presidente de la mesa directiva Guadalupe Acosta Naranjo Se encontró un cablecito en su oficina Y al seguirlo se dio cuenta que los legisladores están alambreados Perfecto No sospechan que tenemos varios micrófonos ocultos en su cuarto No podemos decir las especificaciones además porque la verdad no soy experto en la materia Calma, calma, que no panda el cúnico Yo soy especialista en localizar micrófonos ocultos La Cámara de Diputados interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República Por el delito de espionaje y reprobó estos hechos Es muy lamentable que el Poder Legislativo pudiera ser objeto de delitos federales tales como pueden ser Pues que se espíe, que se escuche, que se oigan, que se graben asuntos privados Hoy mismo sabremos en dónde están esos documentos confidenciales Lo malo es que el diputado Acosta mandó quitar todos los micrófonos ocultos Y de pasada le desconectaron el sistema de sonido de las conferencias de prensa Les pedimos una disculpa por las fallas técnicas ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué está diciendo? No sé, déjame oír bien Y todavía no comienzan las investigaciones y el PRI acusó El primer responsable es el gobierno ¿A poco creen que no sé que fueron ustedes los que pusieron micrófonos en aquel cuarto? Es una sospecha natural que me parece obvia ¿Son de la policía? Sí, ya ponen, mira, mira Lo sospeché desde un principio El secretario de Gobernación Alejandro Poiré salió al paso Que no hubo ni habrá una instrucción de parte de la Secretaría de Gobernación Yo te lo juro que yo no fui Para una cosa de ese tipo que es a todas luces ilegal Mira muchacho que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Y lo que sí salió al balcón fue el pleito entre el PRI y el PAN El líder PRIista Pedro Joaquín Coldwell Habló así de los gobiernos de Acción Nacional Los panistas hicieron primero un sexenio de frivolidad y de torpeza Y luego otro de torpeza y necedad ¡Me estás oyendo, inútil! Por fortuna la pesadilla está por terminar ¡Ay! ¡Ay, ojeras! ¡Es una pesadilla! La respuesta vino del aspirante presidencial panista Ernesto Cordero Si quiere hablar de pesadillas ¡Qué horrible pesadilla, Pepito! Que le pregunte a las familias que perdieron todo en la crisis de 1994 con el error de diciembre ¡Mmm! ¡Eringa de puso! Y vámonos con los aspirantes presidenciales En el PAN están en la recta final y luego de darse a conocer las últimas encuestas Josefina Vázquez Mota afirmó ¿Ya se coció este arroz, Josefina? Sí, Joaquín, este arroz ya se coció Oígame, no se le vaya a voltear el chirrón por el palito, ¿eh? ¿Ese arroz ya se coció? Ernesto Cordero le respondió ¿O sea, este arroz no se ha cocido? No, ni cerca está de cocerse Está bastante más parejo ¡Ah, caray! ¡Ya me salió un negrito en el arroz! Mientras que Santiago Crilly insiste en que es el candidato de las bases Una candidatura que no necesita padrinos de arriba En el PR de Andrés Manuel López Obrador Se comprometió a que todas las decisiones las tomará con ayuda del pueblo Para que nadie diga el día de mañana Es que yo no sabía No Sí van a saber todos Nadie sabe Nadie supo Mientras que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto Confirmó que se dio por terminada La alianza entre el PRI y el partido Nueva Alianza Panal Se optó porque finalmente cada partido Nuestro y la organiza Compitiéramos cada quien por su lado Por eso mejor cada oveja con su pareja, profesor Las mangas del chaleco Y esta semana hubo varias fallas técnicas La primera cuando Joaquín trató de hacer un enlace Con el dirigente del panal, Luis Castro Para que respondiera sobre la ruptura de la alianza electoral con el PRI Pues mire, Pedro Joaquín, aquí está el presidente del panal, Luis Castro Si se lo quiere decir directamente Luis, buenas noches ¿Me escucha? ¿A poco se está quedando usted sordo? ¡No! ¿Me escucha Luis? Luis Castro No, no me escucha, pero en fin Me escupes y no te escucho Sabes que estoy sordo de este oído En el segundo intento ¿Si me escucha Luis Castro? No, en fin Por el momento todas las líneas están ocupadas Favor de llamar más tarde Y al final Joaquín fue víctima de su entrevistado Ahora si, espero que sea la vencida, es la tercera Le decía a usted que Luis Castro es el presidente del partido Nueva Alianza del Panal ¿Me escucha Luis? Buenas noches Te escucho Joaquín, buenas noches Logramos la comunicación, no es la vencida, es la vencedora Ah, chistorete Ah, chistorete también O sea, machetazo a caballo de espadas Y la segunda falla técnica Fue de los encargados de esta embarcación llamada Chalán o Panga Que se utiliza para que los vehículos puedan cruzar los ríos Ocurrió a la orilla del río Panuco Intentaban cruzar tres camiones cargados con caña de azúcar Pero si ya con dos vehículos la panga se veía inestable Bueno, todavía colocaron un tercero para ahorrarse el viaje Ignorando las leyes elementales de la física ¿Sí? 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 Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá Me lo volverá